En total fueron 273 privados de libertad que estaban en el centro penal de Metapan los trasladados a la penitenciaría central La Esperanza. El director general de centros penales, Osiris Luna, informó que el objetivo fue evitar una posible fuga masiva de los reos y fortalecer su infraestructura. La decisión tomada fue también porque en el centro penal de Metapan había expersonal de seguridad altamente entrenado y porque anteriormente se fugó un ex policía que ya fue recapturado, además de que todo fue gracias a la información de inteligencia penitenciaria. El titular de centros penales aseguró que el traslado se debe estrictamente a un tema de seguridad pública y que se descarta categóricamente cualquier tipo de especulación. Se mantiene el orden, control y disciplina en el sistema penitenciario. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.